Chimbala produciendo Hey, llegaron los tigueres que gatan Fácilmente una cuarta la matan Con la música que se te arrebatan Y una tola cuarta que es fácil te mata Mata, mata, mata Es fácil te mata, mata, mata Es fácil te mata, es fácil te mata Es fácil te mata, 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 mata Llegaron los morenos que gatan Los que las fiestas desbaratan Los que siempre se desacatan Y si no te pasan, muy fácil te matan Llegan los tigueres bacanos El bolsillo nunca es nano No me digas que tú eres mi hermano Porque si tú me robas te corto la mano Uff, te corto la mano Uff, te corto la mano No sé cuántas mierdas han hablado Una tabla de relao y chímbala de aquel lao Pa' lo que se la dan, gente programado Tengo el levo en el gimnasio pa' dejárselo pisao Llegaron los morenos que gatan Los que las fiestas desbaratan Los que siempre se desacatan Y si no te pasan, muy fácil te mata Llegan los tigueres bacanos El bolsillo nunca es nano No me digas que tú eres mi hermano Porque si tú me robas te corto la mano Llego el flaco, brillo con los propios nomopaco Llego el flaco, brillo con los propios nomopaco Estamos sofocando en la calle dando caco Lo subo y lo bajo, lo meto y lo saco Mujeres se sofocan porque no buscamos el saco